Baby, estoy activa, ando con mi amiga y ella está loca por probarte y yo quiero arremetir, no te asustes Uh, 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 esta bellaquera es el culo que ella tiene y estamos ready perversos Siempre se le pega mi olor cada vez que se monta en la Lexus Eso la chotea, abajo le gotea, si se va a frontear lo mando con eso Lo dejo sin corado Celsius, uh, 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 estoy trancado en el estudo Los polvos que echamos son de estirpejos a los Westbrook La nota no tiene flotando entre mis pies de altitud Portea los ojos como el Undertaker cuando entero el muerto sin acta La chica siempre que me ve sabe que en cualquier momento puedo morir Me pone mis temas cerca de lo real, llego con la amiguita y le hice un doble kill, boh Le hice un doble kill que se lo deja adentro si me voy a venir Ese todito dulce le hago un tricote y se lo escondo como el chavo dentro del barril, boh Cuando quieras chingar yo te tiro, ma El nene te va a dar si te pilla, ma, estoy pegado en tu piel como un vampiro, ma Te gané en la cancha sin equipo, ma, a mí me encantan todos tus gritos, ma Bellaquita se toque, no informa na, si me recuerda repite este trap, tu jebo me rosca pero no es de na Le doy por la barrio a medio champón, yo me lo saco y a sola canto Una pobre diabla, yo de la ton Llamando por FaceTime la amiga, quién sabe, quizás se lo ponga la ton Un chin en el peli, un chin en el peli, le digo bebé dime dónde faltó Yo sueno recién operado, la muerte y la dejo una marca como el 700 haciendo Bernado Con la disco seguro salía pero preferimos que ando encerrado El cabrón de tu jabón te escribe rochao, wow, wow, wow Y aprovechao, wow, wow, wow Uh, 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 esta gallaquera y el culo que ella tiene ella está morre y por ver su Siempre se le queda mi olor cada vez que se monta en la lesu Eso la chatea, bajo le botea, se le haga fronteo, lo mando con Jesús Lo veo sin cara de excepción Uh, 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 estamos chingando en el estu Los polvos que chamo son de triple habla los Westbrook La nota no tiene flotando a 20 mil pies de altitud Voltea los ojos como el Undertaker cuando el quiero al muerto sin antes Me dios que tú quieres, pide lo que te complasco Y ahora quieres que se le echa dentro el frasco No nos fallo mami, voy a hacerte franco Si te traigo te mantengo por lo blanco Oye baby, ¿cuánto quieres? Toma Cuando me echanme la pieza ya sabe que se detona Quiero ni hasta feliz porque ese totito le llora Siempre me grita Uzi, me escuchan así me arroba Dame esta y te reposteo Campeona, ven a agarrar tu trofeo Tienes ego, el cabrón es hasta feo Y sé que un día se entera que estuvimos Hoy sale que era boceo Que los míos son las rápidas Y que el amor y él no se la creo Dale, tócate por Face, tengo que empezar el bellaqueo Que yo soy tu ejecutivo De cuánto me tienes ego Y penetrando tu zona Me pongo un topping en la punta y lo decora Oye baby, decora Uh, si te quedas te llevo pa' Bora Bora Y sé que se vuelve loca si me escuchas en la emisora Un pintalabio que se lo compré en Sephora Esa IP sencilla, se conforma con Pandora Y le compré un IP pa' que le brille mal la hora Son más de malpigue Llama a par de amigas, vamos a poder holongué Ese culo a mí me puso bellaco y se la apliqué No soy tu príncipe azul, yo las cambio como piqué Yo soy un player en el prime Tú solo invitas, mami, que yo estoy online Le llevo con la seta y con una botella de wine Y el polvo repatimos, siempre le damos rewind Uh, uh, uh Esta bellaquera y el culo que ella tiene Ella está más ready por ver su Siempre se le queda violar cada vez que se monta en la lesu Eso lo chatea abajo, le botea Se le va a fronteo, lo mando con Jesús Lo dejo sin corazón Uh, uh, uh Estamos chingando en el estu Los polvos que llamo son de triple doble, la web, bro La nota no tiene flotas, noventa y mil pies de altitud Voltea los ojos como el understay que él cuando entierro el muerto sin ATU Oye, mami, tú sabes que tú eres mía Nunca voy a ver más con él La letra 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 Holi Holi Nosotros somos al cine completo Si quieren ver la película que hay Quieren cambrar pa' uno de nosotros Oye, mami, ¿tú embada y matamos a Gallagher cuando tú quieras? ¿Qué? ¿Dime más roja? ¿Dime más me digo lo que me da de? Yo soy la presión de esta remuneración Vamos a trabajar con el marquillón Tú sabes